clamato es el remedio te invita a ver todos los partidos de la copa confederaciones en vivo con nosotros a partir de junio te invitamos a disfrutar todos los partidos en vivo así como los mejores clamatos y botanas ya sea en nuestras locaciones o servicio a domicilio todos los eventos deportivos de este verano los tenemos aquí con nosotros tú ya nos conoces con dos ubicaciones y en el gusto de la gente clamatos el remedio siempre innovando